La lima que yo quiero es la lima morena Medalla primorosa de Virgen Macarena La lima pingurera de toros y verbenas La de las serenatas y de las marineras La lima que yo quiero es la lima piadosa De San Martín de Porras y de mi Santa Rosa Correa carangosa color de primavera Castillos y letretas, aranas de cangela Del balompié peruano de morena centellas De amores y amoríos que alumbran las estrellas La lima que yo quiero es la lima viva Medalla ciudad más amorera de Anticucho y Picarón La tierra seductora de mujeres de bandera Carita de canela y boquita de turno De guapos caballeros, de cantores y gallegos Pozos, juntas, caraneros que son puro corazón La lima que yo quiero es la lima nazarena Es la de la fe morena, es la de mi corazón La lima que yo quiero es la lima nazarena Es la de la fe morena, es la de mi corazón La lima que yo quiero es la lima viva La lima que yo quiero es la lima viva De mujeres de bandera con carita de canela Y boquita de turno De guapos caballeros, de cantores y gallegos Pozos, juntas, caraneros que son puro corazón La lima que yo quiero es la lima nazarena Es la de la fe morena, es la de mi corazón La lima que yo quiero es la lima nazarena Es la de la fe morena, es la de mi corazón